Hola amigos de Youtube, hoy les voy a contar sobre el rumor del número maldito de Whatsapp que se ha vuelto viral. Si sueles frecuentar diariamente las redes sociales, seguramente ya te topaste con la imagen que muestra la cara de una mujer con grandes ojos y sonrisa siniestra. Pero más allá del terror instantáneo que puede provocar la apariencia de esta muñeca, lo interesante es el misterio detrás de ella y el cual ha conseguido viralizarse entre internautas llevándolos a crear diversas teorías. Presuntamente todo empezó en un grupo de Facebook, donde se retaba a los integrantes a entablar comunicación con un número desconocido, a pesar de venir acompañado de una advertencia. Las personas que agregaron este número a Whatsapp, reportaron el extraño perfil del propietario de este, pues principalmente la imagen que maneja de perfil es la de la inquietante muñeca además de identificarse como Momo. Según el testimonio de los internautas, la persona tras el móvil comenzó a mandar grotescas fotografías de asesinatos. Todo esto dio pie a diversas teorías en las que señalaban una supuesta maldición si se contactaba con Momo, pues el reto de platicar con ella consiste en no dejar que conteste más de dos veces seguidas, además de no repetir palabras, si no las consecuencias podrían resultar fatales. Sin embargo, estas son solo unas de las versiones que se manejan ya que otros usuarios e incluso creadores de contenido, han comentado que el verdadero número es otro conrada de Japón, la cual la persona que te atiende domina perfectamente varios idiomas, pero existe un tipo de riesgo con ello, pues presuntamente busca información personal tuya. Por otra parte, ha surgido una imagen en la que se muestra la escultura de Momo la cual viene acompañada de una chica japonesa, lo que podría confirmar que la muñeca en efecto proviene de Japón. Hasta el momento todo el asunto se trata de teorías y testimonios, habrá que esperar un poco para indagar y esclarecer el misterio que rodea a Momo. Este es el vídeo de hoy, recuerden que si quieren más contenido de este tipo pueden dejar sus sugerencias abajo en los comentarios, por favor suscríbanse a este canal, si quieren estar pendientes de otro vídeo que vaya a subir activen las notificaciones en la campanita, hasta el próximo vídeo.